Saludos alumnos, bienvenidos al tercer bimestre, nos toca Word. Bueno, el que tiene el buscador en la barra escribe Word nada más, bueno, va a encontrar el programa Word ahí. De otra manera, es la tecla Windows con la tecla R, es decir, a ver, tecla Windows con la tecla R. Si lo presionamos de modo rápido vamos a tener la ventana, la ventana ejecutar. Donde debo escribir Win Word, todo junto. Win Word, pongo a aceptar y me va a ejecutar el programa Word. Estamos repasando cosas que ya saben. Luego vamos yendo a la puerta, ¿no? Nuevo documento, muy bien, nos vamos a ir a diseño de página, o si tiene otro nombre porque la versión de Word es diferente, lo buscan, donde encuentren esto, ¿no? Orientación, le vamos a ir a horizontal. Hoy día vamos a repasar los primeros formatos. Voy a ir a menú inicio, ¿no? Es algo rápido. Rápidamente voy a enumerar. Uno punto, voy a poner, por ejemplo, negrito. Bueno, Enter. El segundo voy a poner cursiva. Enter. El tercero voy a poner subrayado. Predeciblemente el cuatro va a ser tachado. El quinto. El quinto, bueno, yo no voy a poner eso, ¿no? No vamos a poner los índices porque no corresponde para el ejercicio, ¿no? Pero sí podemos irnos aquí. A ver, una sombra. No, creo que esto lo vamos a tener otra clase. Entonces, lo que sí vamos a poner, color y... Color de fuente. Claro. Resaltado. Y... Color de fuente. Poner así, resaltado. Y seis. Color nada más. Muy bien. A partir de estos seis, creo que podemos hacer el repaso del formato de texto. Bien, se puso un 7. Voy a poner Enter. Lo que voy a hacer es presionar una vez más. Un Enter más. Y desaparece la numeración. Desaparece. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero transformar todos estos que están en minúscula? O sea, empiezo con mayúscula, pero luego con minúscula en mayúscula. ¿Recordamos? Claro, hay un botón especial para ello, ¿no? Aquí está. Cambiar mayúsculas en minúscula. Creo que nos va a decir algo que queremos conmigo. Este convertible. Entonces, voy a copiar todo esto. Y derecho copiar. Y derecho pegar. Ahí está. Esta es la A de texto, ¿no? Creo que va a mantener el texto. Pero, oh, miren. Lo ha continuado, ¿no? Lo ha continuado. Que ha continuado la relación, ¿no? Iba hasta el número 6. Y miren, lo ha continuado hasta el... O sea, se ha combinado acá. Ahora sí. Bien, Enter. Entonces, he numerado así. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero lograr? Lo que quiero lograr es... Que estas de aquí sean en mayúsculas. Entonces, me voy aquí. Y pongo mayúsculas. ¿Ok? Estamos repasando, ¿no? Y lo que no lo saben. O lo habían olvidado. Ahora lo tienen. Ok. Empecemos con el ejercicio. Negrita. ¿Qué lo voy a convertir? En negrita. Cursiva. ¿Qué lo voy a convertir? En cursiva. Subrayado. ¿Qué es lo que voy a convertir? Claro, subrayado. Entachado. Entachado. Aquí está, tachado. Resaltado. Cualquier color, ¿verdad? Resaltado. ¿No? Color. Elige cualquier color. También está aquí, miren. Un acceso. Y lo mismo. Solo quedo de mayúsculas, ¿verdad? Para forzarlos a hacer ejercicio. Cursiva. Bateado. O sea, ya estamos... Tenemos que meter el nivel poco a poco. Y que vamos a empezar así. Tachado. Despertar. Saltado. Bueno, voy a escoger un color de resultado. Y finalmente color. Que también lo encuentro aquí de manera veloza. Y ya lo voy a escoger un color. Ok. Muy bien. Para terminar. Ahora sí, selecciono todo. Voy a copiar todo. Copiar. Voy a hacer dos cuadros aquí. Estamos repasando rápido porque lo que vamos a hacer después... Importante. Voy a elegir una forma cualquiera. Voy a colocar medio. Está ahí. No está así. Muy bien. Y bueno. Recuerden que habíamos copiado, ¿verdad? O doble clic. Aquí derecho. Le pongo pegar la... Y me va a pegar los mismos datos que he utilizado. Pero así. ¿No? Simplemente quiero que vean la diferencia. Es una forma. Entonces aparece el menú formato. Le doy un relleno. Color de texto hasta aquí. Bueno. No está seleccionado. Dice. Entonces hay que seleccionarlo. Selecciono. Y voy a poner color de texto. Muy bien. Esa es una forma. La otra forma es cómo insertar cuadros de texto. Menú insertar. Cuadro de texto. Bueno. Se está pasando el tiempo. Rápidamente cojo el primero cuadro de texto. Es simple. Miren. También está listo para... Selecciono todo. ¿Por qué? Borro. Y voy a pegar lo mismo. La A. Y obtengo otro tipo de copia. Lo voy a alinear a los tres. ¿De acuerdo? Esto también se puede pintar. ¿De qué manera? En formato. Relleno de forma. Y luego. Y otro color. Muy bien. Esto es lo que me envíen. Menú insertar. Formato de texto. Aquí en WordArt. Entonces todos tenemos que empezar a averiguar dónde están estos formatos de texto. Porque eso es lo que vamos a hacer. Formato de texto. No se preocupen si en la previsualización no lo muestra como lo dejaron ustedes. Recuerden que la plataforma no es Word. Yo lo descargo. Lo veo. Lo abro y lo veo con mi programa Word. Y así lo veo tal cual al hecho. Que si se mueve la previsualización de la plataforma no se extraña. Así como lo guardaron lo voy a ver. Eso sería todo. Espero que se vaya bien. Esto es todo. Gracias.